¿Cómo están amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy Ale y esto es... ¡Chango Play! Amigos, el día de hoy vamos a jugar un poquito de GTA. Hola. ¿Cómo están? ¿Oye, me puedo ir contigo? No. ¿Oye, me puedo ir contigo? No. No va. Ay, perdón, señor. Oye, si me prestas tu coche, es que lo puedo copar tantito. ¡Présamelo! ¡Ándale! ¡O más poquito! Ah, mira, tiene un café. ¿Qué cosas, no? Cosas que pasan. Oye, es que yo no sé por qué no se quisieron ir conmigo. ¿Son brindos? Dijeron, you are Mexican. You are Mexican, my brother. Ay, güey, ya choqué. Creo que están escuchando. Entienden mi vocablo. Perdón por llegar tan tarde, amigos. Es que me quisieron que me para yo con ustedes. ¿Sí me perdonen? ¿O no? Nos vamos a entender muy bien. Ya llegué. No tengo más remisada. No manches, no tengo más remisada. ¿Qué vida tan horrible tengo yo? ¡Muere! No tengo municiones yo, güey. Son malas fantasmas. ¿Van a entrar o no? Ya me voy. Hola, güey. ¿Cómo estás? ¿Me vendes una pistola, güey? Es que no tengo armas. Mira. No tengo armas. Misiones. ¿Qué pasó, master? No manches. Yo no tengo... No. Ay, güey. Dios mío, santo. ¿Tienen armas por aquí o no? Oye, si me vendes algo. Algo. ¿Para qué o qué? Hola, es que... Quería yo comprar algo... Aquí. Pues mira, ahorita tú no me estés molestando, señor. ¡Ja! ¡GAY! Hola, bro. ¿Cómo estás? No es aquí. Qué bonito. Está aquí este lugar. Me puso una mina. Me quería matar. ¡Corre, perra, corre! ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces eso? ¿Y ya nos vamos? ¿Por qué chocas? ¡Ah, no manches! No, por favor. No, 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 no. Yo no tengo armas. ¡No! Es que yo soy pacifista. Ese soy yo, Bob Esponja, pantalones valientes. ¡Ay, yo no fui el que murió! ¡Corre! ¡No! ¡Puede que era un arma! ¡No! ¡Ayuda! ¡Puede que estoy tristeza! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Se dio balas! ¡Ahí está! ¡Ya me salve! ¡Ay, no manches! ¡Jajaja! ¡Autilo! ¡Pum! ¡Tengan la vida, Robby! ¡Córense! ¡Córense! ¡Encóname! ¡Sensacional! ¡Jugamos! ¡A oh es этот превocidado! ¡Ah! ¡Cámara! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Papapapapapapapapapapem! ¡Ah! No ¿No te moriste? No Ah, ese coche es de los otros Ayudó ¿Será que él no puede terminar la misión? Podría ser el fin del hombre arañado Ay, qué bonita camineta ¿Me la presta, señora? Gracias Ahora, siento que arranco la carretera Qué tontos, no puedo creerlo Ni por qué llevan sus armas Ni todo eso Ahora, sí ¿Javice? Les gané el duque Me gusta dar vueltas en la calle Señor, ¿me presta su troca? No, no se vaya No No, no se vaya Parkour Comic Store Oye, no me conoces Pero Lester No quiero su publicidad, bro Sí, porfa Agua el ceño porque me lo da tu apellido Ay, ay, ay Ay, me caí Ay, guay Haz su mecha Ayudó Ay, mira Un chango Un chango malango Santa canchucha Ay, guay Estoy listo, amigos Juguemos Este no Se ve Se ve sensacional Se ve mainstream Ni se va a ver No No Yo cambié Nada, manchis Todos se pusieron eso Así hasta yo Ay, guay Bueno, manchis Su monster match Hola, bro ¿Cómo te va? Pum Ay, Diosito santo Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Santa cachucha Lo aniquidó Pum Ay, no Se fue Se me peló Hola, si me dan permiso de voltearme, porfa Yo ni que sea esto Como estos de los chavos Esto yo ni que sea Si, si te quitas, porfa Si me das permiso, mira Mira Si me das permiso tantito Oye Arrasaste Si yo estoy allá tomando coca No, no me quiero quemar Ah, me la quería aplicar Me la quería aplicar Cámara, cámara No, me quiero matar No, no, no Ahora toca huir Pérense Pérense, cristianos No permitirá que me mate No, ya me mate No, que vida tan triste Hola, oye, que ves ¿Qué estás viendo? Oye, tú A ver Vamos Y bueno amigos Eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho el video Porque ya saben que a mí me encanta estar aquí con ustedes A mí me encanta grabar a mí los videojuegos Activen la campanita para que les llegue una increíble notificación De cuando subamos un video al canal amigos Dejen su like Dejen su buen comentario Suscríbanse Porque cada vez amigos Somos más Somos más Cada vez somos más Si quieren ver más de esto Si quieren ver algo más Si quieren ver algún juego Déjenlo en los comentarios Y bueno chicos Yo me despido Yo de verdad los quiero muchísimo Los llevo en mi corazón En... Ay Diosito Santo Mi corazón Yo soy Ale Y pues ya saben Esto fue Chango Play 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 Chango Play